Hola, muy buenas tardes. Como Jairo Darío Torres González fue identificado el soldado profesional que fue víctima de un disparo de fusil por parte de uno de sus compañeros en la base militar ubicada en el municipio de Convención, acá en Norte de Santander. Pues las autoridades hasta el momento analizan qué fue lo que pudo llevar a que el otro soldado disparara contra su compañero. Pues según algunas informaciones suministradas por los mismos uniformados de la escuadra señalaron que en ningún momento se registró algún tipo de discusión o que hubiese rencillas entre ellos. Escuchemos al comandante de la Brigada 30 del Ejército quien señala qué fue lo que al parecer ocurrió cerca de las 6 de la tarde anterior. Un caso típico de intolerancia, un soldado tomó su arma de dotación, apuntó a otro y le disparó en su humanidad causando la muerte instantánea. El soldado asesinado es el soldado profesional Darío Torres. En este momento ya se encuentra el cadáver del soldado en Ocaña y el soldado agresor fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Mientras tanto el soldado agresor se encuentra en este momento en poder de la Fiscalía porque no es un delito militar. El cuerpo de la víctima será trasladado al Banco Magdalena desde donde era oriundo. En otras informaciones, en Norte de Santander fue detenido un hombre que se hacía pasar por un pastor de una iglesia adventista. Al parecer estaba sindicado por parte de las autoridades de haber cometido un homicidio años anteriores. Se presenta una solicitud por el delito de homicidio a un ciudadano que estaba haciéndose pasar como pastor en el municipio de San Cayetano. Esta persona fue capturada en el sector conocido como la cancha del municipio de Gramarote y de acuerdo a las labores investigativas se trata de un caso de San Bernardo del Bata donde en el año 2011 ultimaron a un ciudadano que reside en la zona rural de este corregimiento. El hombre al parecer había cometido este delito en otro municipio norte santandereano y se estaba haciendo pasar por un pastor para poder eludir de alguna manera a las autoridades. Esta es la información que tenemos desde Norte de Santander. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.